Siempre vas a contar con alguien que te quiera, con alguien que te ayude a hacer más fácil tu camino. Siempre recordarás la tierra más querida, donde vive tu gente con tu sangre y con tu historia. Este es el Doc Urrearici, antes del encuentro, estamos los dos fanclubs juntos, tanto en el social como persiguiendo el paraíso. Hola, 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 la ponen muy cerca, ahí te digo. Ay, ya, si están todas bien. Saludos, chicas. Gemelas. Tengo que estar como... Ya, mira ahora. Es natural. Ven, quiero ir a los dos. Ah, hola. Como la ciudad de Clarita. ¡Holi! ¡Holi! Hola. Están muy buenos también. ¿Vos? 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 ¡Vos! ¿Vos? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno que está a un minuto? ¿Está en un minuto? ¿No con un minuto? No, no, no No, no, no No, no, no Todo bien No, no, ya que si no nos dan nada Esto es como una Ya Ya El real No, 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 no No, 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 no Este es para ella Muchas gracias Es para Mika Ay, qué lindo, muchas gracias Si, para mí no es, definitivamente Muchas gracias, a Mika le va a gustar mucho Y este es para ti Este sí lo voy a abrir Te los aguanto Gracias Qué guada Qué guada La pasaron bien anoche Maravillosa Estábamos al lado de la pasarela esta que te acercaste Ahí está Estos están de guardia de seguridad Sí Estos están de guardia de seguridad Sí Estos están de guardia de seguridad Está bien, yo me los pongo mucho para no tener que peinarme No nos habíamos dado cuenta de eso Claro No Es que para viajar son más fáciles Y en vez de largo Quiero llegar así con todos los pelos así Muchas gracias De nada ¿Ese es el primero? ¿Ese es el primero? ¿Ese es el primero? ¿Ese es el primero? Sí ¿Se ve rico? Sí Claro Y esta pista que les va a pasar rápido Al verle loco Esto es rico Qué rico Mira, hasta Jacob y Jaila están aquí Están buenísimos No va a dejar así para tomarles una foto Y enviárselas a ellos ¡Ay, mamá! Como el segundo regalo. Si lo comen, la foto no va a quedar tan bonita. No, no lo voy a abrir. No, no lo voy a abrir. No, no lo voy a abrir. Lo guardo ahí. Yo le digo a ella que lo entiendo. No, no, no lo voy a abrir. No, no lo voy a abrir. Lo guardo ahí. Oye, mira el toque. El toque. No, no lo voy a abrir. ¡Qué gracia! La neta para que vaya conmigo. No, no lo voy a abrir. Mira, no es incorrecto. No, no lo voy a abrir. Así, o sea, la boina con la ufanda. Combina, combina. Se amarra. ¡Qué calor! ¡Pamé! ¡Es con espíritu! ¡Ajajajajajajajajaja! ¡Ajajajajajajaja! ¡Esta es Micaela! Es de Micaela que es un regalo especial. ¡Qué linda bolsilla! ¡Abre! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ja, ja, ja! ¿Atrás? ¿Atrás? Handy Aby Qué bendita Ah, qué gorda qué gring подla Mira, mira. Mira qué linda. Ya, pues vamos a tomar con ellas primero con qué cámara. Vamos a hacer una con ellas, con ellas, con ellas, todas juntas, pues son todas. Venga, pues ustedes primero. ¡No! ¡Otra! ¡Tíganla! Ay, pero es que no, no puedo. ¡Vemos! Hay mucha cámara. ¡Hazle! ¡Otra! Ya. ¿Con qué cámara? Esta, esta. Titi, que está ahí, justo ahí donde... Permiso, permiso. ¡Listo! ¡Chica! ¡Vamos, vamos! ¡Chica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va. ¡Ya! ¡Ahora se ponen todas! ¡Ya! ¡No, pero... ¡Ponti! 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 El plumón negro Fancy 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 ¡Bye!